Mari, la voz de la bohemia No sé que tiene señor que me enloquece No sé que tiene que al verlo me estremece Cuando me mira me siento suya y se acaba el mundo Cuando me abraza el tiempo pasa en un segundo Con su mirada dice mil cosas pero se calla Y sé que quiere gritarle el mundo Cuando me extraña, cuando a escondidas Nos entregamos sin importar el tiempo que pasa Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me espera respeto, me espera pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso pasar al destino Queriendo tener un amor prohibido Canta bonito Mari Yo sé que nunca me va a aceptar Soy para usted un momento fugaz Y aunque a escondidas nos entregamos Yo sé que nunca tendré un lugar Y aceptaré porque lo amo Con la esperanza que un día me pueda amar Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me espera respeto, me espera pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso pasar al destino Queriendo tener un amor prohibido